Yo no me paro ante el descaro No hay precio para entrar pero para salir es caro Claro está que a tu edad no entenderás Hablas y hablas, vas tras la billetera, tras una cartera Cree, será tu ansiedad, mata tu felicidad Cuando ya estés en el suelo no tendrás consuelo Mirarás al cielo, la sociedad te hará la ley del hielo Abre los ojos, no seas ciego El eco de tu voz se apaga, la vida castiga con vara Rara es tu cara, no eres el mismo tipo Los años pasaron, factura te cobraron Te lo advertimos, salir era caro Todos te fallaron o el que falló fue usted Te invito a caminar conmigo, alza tus manos Tienes que creer, todos se han ido Que no se vaya la fe No podemos cambiar lo que fuimos Pero si lo que queremos es Cuando ya estés en el suelo no tendrás consuelo Mirarás al cielo, la sociedad te hará la ley del hielo Abre los ojos, no seas ciego No podemos cambiar lo que fuimos Pero si lo que queremos es Cuando ya estés en el suelo no tendrás consuelo Mirarás al cielo, la sociedad te hará la ley del hielo Abre los ojos, no seas ciego Vamos a ver quién eres antes de morir El tiempo es el mayor de tus enemigos La muerte, el concilio Donde todo acaba, donde todo se paga Mi pregunta es hacia dónde vas ¿De qué lado estás? ¿Cuál es tu enfoque? Antes de que la muerte a ti te toque Siguen revolcándose en el mismo fango Mi pregunta es hasta cuándo te seguirás embarrando No podemos cambiar lo que fuimos Pero si lo que queremos ser El tiempo es hoy, dime tú qué es lo que vas a hacer No podemos cambiar lo que fuimos Pero si lo que queremos ser Cuando ya estés en el suelo no tendrás consuelo Mirarás al cielo, la sociedad te hará la ley del hielo Abre los ojos, no seas ciego No podemos cambiar lo que fuimos Pero si lo que queremos ser Cuando ya estés en el suelo no tendrás consuelo Mirarás al cielo, la sociedad te hará la ley del hielo Abre los ojos, no seas ciego Entrar y salir, ese es tu juego, cuidado, te quemes en el fuego, sal de ese incendio, tu vida prende de un hilo, estás al filo del abismo, en noches interminables donde la oscuridad te tiene preso, esclavo, atado, abre los ojos, porque no miras, tienes oídos, porque no escuchas, lograré entender este concepto, para ti lo dejo, la voz de la experiencia se manifiesta para entrar directo a tu cerebro, rompe las cadenas y busca la luz, ese es el dilema, el tema quema, Te digo la plena a lo largo de la vida, a la buena o a la mala, deberás cambiar, salir del lodo, emerger del hoyo, no hay tiempo para tambalear, hay que luchar, simplemente extender las alas, para volar, hacia la libertad, para ganar, te quiero Maquito que pensaste que ibas a pisar la calle, ibas a salir de ahí como sin nada, déjame decirte mi pando, esto es una fuerza mayor y dejará tu vida marcar, no podemos cambiar lo que fuimos, pero si lo que queremos ser, cuando ya estés en el suelo, no tendrás consuelo, mirarás al cielo, la sociedad te hará la ley del hielo, abre los ojos, no seas ciego